Prendiendo la fucking discoteca De menores en busca del dinero lo encontré Quería mucho money menos my friend ¿Y qué? Dime pa' picar o qué Donde quiera que me montó Parto la pista también y ya Tengo mis 40 bien así con la falo Que quieren matarme me tiran la pelada La juecha se me pega a mí a Instagram Sacamos la 45 y te hacemos ratatá Estos giles puros que me miran feo Yo no creo, chipeteo, jalodeo a estos perros Balaceo su casa todo y tamondreo Donde quiera que me montó Cuando veía que ando con los monstruos Tengo una blog que se llama Julian Si le pongo chipete te hace racacán Seré demonios como el mismo Satan Caminando el trofeo me aprendí a superar Y tengo enemigos que se juran debidos Ni siquiera le llegan al mismo cracerío Montando la glo, lo dejo bien frío Si me miras de frente, plomas y pala río ¿Qué, qué? Oye mi hermano ¿Y tú opinas de los giles que se creen míos En la calle lo andan doblando? La misma mierda pero distinto el horno Su guata chipete, su plomazo le pegué Andaba al garete con 69 Se creía maldito, su cara terminé Por senadora me vine Con lo maldito jalando gatillo Puro monica te andamos Cortes sencillo Me llámala baby, llámala Chiro que eres exo bien explosivo Soy bandido de menor Activo el pistolo no Llaman si para pedir perdón Engachando el corte ya tu sabes que paso Quería la guerra pues de una se notió Explotando los paris bien agresivo No busquen progreso y afroguillo Buscando la plata pa' eso Vivo viviendo el sueño a los bandidos Jaja Este chilean pa' mi Tamatijo Darío por siempre Visionary Fuente de plasas Disculpa Del Café Junta Si Significa Enquer las Gesundheits Gracias.